Bueno, hay una super agrupación musical que está aquí. Ya lo creo, la verdad es que hemos tenido la oportunidad de disfrutar de un talento inacabable en la República Dominicana porque él tiene un sello, una marca que lo cataloga como el auténtico cantalindo de República Dominicana. Tiene un estilo que muy pocos lo tienen aquí en el país y allá, en el exterior. Un hombre que ha permanecido año tras año tras el gusto popular. Es un hombre capaz de llenar estadios y lo vi en una presentación que él hizo en el Hotel Jaragua y eso fue un palo. Fue un palo tan grande que la gente lo pedía que vuelva otra vez, que vuelva otra vez y que vuelva otra vez. Pero esta mujer dijo que tiene algo que decir de él. Yo me voy de aquí y lo dejo a ustedes. Me escucho, ¿verdad? Es un hombre arriesgado, un hombre que lo da todo en el escenario y va a prender en el día de hoy, ¿verdad? Esta tarima. Innovador, creativo, un artista de este tiempo. Con ustedes, Jeffrey, el cantalindo. El chivo, el Giorgi Internacional, el Jeffrey. ¡Amanece! El Jeffrey. O sea, ¿qué fue? ¡Amanece! ¿Cómo te dice? Mi vida, a mí por qué te marchas Yo no te voy a dejar más Hoy viviremos a recordar ¿Cómo se dice? Amanece El Ingrid Tu cantalito 24 A los giras Dígame Rey Y yo no te boté Ay yo no te boté Yo no te boté Ay yo no te boté No 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 Que romántica noche Me traigo y recuerdo la noche Puesto con tu boquita de granada Bella noche Puesto con tu boquita de granada Puesto con tu boquita de granada Jeffrey, el concierto ¡Qué pez! Los que menos te conocen son los que más buscan y congelan Tiene su curatón lleno de rencores Lo quiero que envenenar Yo sigo píreme, cogiendo la concalma Que suba la marea Que se te multiplique lo que me desea Si pego me levanto, panto Los amadores quieren acasarme Pero Dios me protege con su panto, panto Me quieren ver sin nada dentro de mis sueños Por lo que he luchado tanto, tanto Nadie sabe lo que esto me ha contado Muchas noches de llanto, llanto Yo... Lo que menos te conocen son los que más buscan y congelan Tiene su corazón lleno de rencores donde la gente pelea Yo sigo que irme congiéndolo con calma que suba la marea Que se te multiplique lo que me desea Si caigo me levanto, manto Las manos quieren alcanzarme pero Dios me protege con su manto, manto Me quieren más y nada destruir mis sueños por lo que he luchado tanto, tanto Nadie sabe lo que Dios me ha contado, muchas noches de llanto, llanto Tiene su corazón lleno de rencores donde la gente pelea Yo la he pasado, los que me han más preocupado Pero yo estoy nunca, por esto me miren y siempre ando a calma El problema siempre es con la cara La vida me enseñó que el que te apunta no dispara No lo bajas por tu camino, Dios siempre lo aclara Me conté donde las palabras de la misma mañana Brincando, 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 brincando Here we go Papi inside En concierto Los que menos te conocen son los que más juzgan y condenan Tiene su corazón lleno de rencores, el odio es venera Yo sigo firme, cogiéndolo con calma, aunque suba la marea Que se te multiplique lo que me desea Me complace amarte, quiero acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Me haría cualquier cosa, por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas estas cosas, déjame querer, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, estar contigo en mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Cruz Quiero amaste y adorarte, y adorarte El telescopes y paciencia, tu locura es mi ciencia Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah ¡Como dice! Pero frío Es justo mirarte cada movimiento Y el piso que te doy un gusto valorar y te entregaste mi tiempo, cuidar tus momentos, no te fallaré, contigo yo siempre tuve que ser, quiero darte un beso, tener contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, amasarte, adorarte, tenerte paciencia, solo por eficiencia. Oh 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 ¡El cantadito, el Jeffrey! Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir ¿Quién eres tú? ¡Yo no te conozco! ¿Quién eres tú? ¡Yo no te conozco! ¿Quién eres tú? ¡Yo no te conozco! 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 Y ¡A la Alegra! ¡Que le apoyamos! ¡El cantalillo sigue pegando! ¡Ella se luce su suerte! ¡Ellá lo baila! ¡Cuándo salimos a bailar! ¡Ella se luce! ¡Ella lo baila! ¡Cuándo salimos a bailar! ¡Tú bailas! ¡Yo gato contigo! ¡Yo gato contigo! ¡Cuándo salimos a bailar! ¡Ella baila! ¡Conmigo! ¡Ella goza! ¡Cuándo salimos a bailar! ¡El Concierto! ¡Gracias! ¡Dueño del negocio! ¡Hacho Papi Puerto Rico! Hoy yo no me vuelvo a enamorar Yo no me vuelvo a enamorar, no, 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 no Yo no me vuelvo a enamorar Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí El tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz Yo sé que a ese hombre tú le das lo que jamás quisiste darte a mí Tú me tienes costumbre que ya no tengo dignidad Que me tienes fiesta El concierto, el cantadito, el Jeffrey Cuando el amor, cuando el amor, cuando el amor Llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Uno no tiene la culpa Cuando el amor, cuando el amor, cuando el amor Llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta Cuando el amor, cuando el amor, cuando el amor Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque tú me recuerdes todas mis ilusiones En vez de mal decirte en justo en color En mis sueños de colmo En mis sueños de colmo De bendición Yo no me vuelvo a enamorar Porque cuando uno se enamora Sale perdiendo el corazón A ti te pregunto por qué Se repite esa maldita historia Porque si tú no le das cariño A quien te miro se enamora No, 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 no Solo Giorgi puede hacerlo Show, 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 show El concierto El Jeffrey El cantarito Cuéntale a él Oh, cuéntale a él Ay, cuéntale a él Si es cierto que lo quieres Que nos quisimos mucho Y ya todo terminó Ay, cuéntale a él Cuando hablen de esas cosas Aquí no vayas a ocultarle Aquí no vayas a ocultarle Aquí no vayas a ocultarle Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo No vayas a ocultarle Ay, no vayas a decirle Que fui solo un capricho Que nunca me quisiste Porque esto no es verdad No vayas a decirle Que no te importe nada Que vayas a decirle Que eso se hace sentir Que no hay tierra tan hermosa Como la mía Oh, bañada por los simares De mujeres bellas Yo soy dominicano Américano Boricua De corazón Corazón Mi tierra tiene bandera Como la tierra caliente Mi tierra en guerra Mi tierra tiene mortal Y tres mares que la besan Y es que terra Mi tierra tiene una flor Como cualquier tierra tiene Mi tierra tiene su voz Que ruga y se lea ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dime de que mi tierra vengo Dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo Más que el polvo del camino Más que el polvo del camino Dime de que Dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo Más que el polvo del camino Más que el polvo del camino ¿Cómo dice? Chalí El gori Pronto ya lo hace de ella No importa la gripe Dale bando One, two, three, four ¡Ey! Ya me vacuné contra la rabia Ya me vacuné contra la DEMA Ya me vacuné contra los chismes Ya me vacuné con todos ellos Ya me vacuné contra la rabia Ya me vacuné contra la DEMA Ya me vacuné contra toda la vaina Estamos vacunados Dale mambo Vamos a hablar No hiciste nada 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 ¡Ahí se hizo! El aplauso la mejor banda No hiciste nada No hay más Del calzadito El Giorgis de Nacional El Jeffrey ¡En concierto! Y dije que son iguales Pero yo no entiendo La dama parada No La dama parada ¿No quieres tener el honor De sentarte En la silla caliente? No, no, no No puedo aceptar Es que yo no voy a ser cuestionada Exactamente No puedo sentarme ahí Esa silla da corriente Pero yo no puedo aceptar Una dama tan hermosa Con dos damas tan hermosas Y yo sentado Yo necesito dos sillas más Ah, dos sillas Por favor, dos sillas Dos sillas más Para el equipo de producción Ahora, aquí todos tenemos falda O sea que no hay problema ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La otra, la otra Venga, tú eres hermana mía Tráemela rapidito Paola, es que fue Paola Es una llave Paola, Paola Georgie Paola, mira Paola se está haciendo pipí ¿Cómo? Paola va a hacer pipí Paola No me va a mucha agua Ahí es que tú eres duro Tú quieres que sea chivirica ¿Cómo? Ya Bueno Bueno, señores Una fanfarga, muchachos Una fanfarga para jefe Una fanfarga Una fanfarga Vamos a ver Admite que esa es la mejor banda Que ha venido a tu programa Admito Es buena, es buena Que esa es Una de las mejores bandas No, 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 no Mira, mira Es a ti Admito eso Ay, ay Te voy a hacer peor Que lo que dice el Pachá Ah, no, el Pachá te lo cerra A ti te voy a mandar A sacar de cama Admita que esa es la mejor banda Que ha venido aquí Bueno, admito Que ustedes son las mejores La mejor banda que hay aquí Los mejores músicos Dile Y también los pantalones Que es un punto tres Quiero un punto tres El pantalo que es Quiero un punto tres El pantalo que es Y la muchacha ¿Dónde está la bella linda? Tírame uno aquí Tirame un pantalón Tíramelo, tíramelo El pantalón que es Míralo ahí Míralo ahí Quiero un pantalón ¿Dónde puede ser que esa? Vintini, tú sabrás Quiero un punto tres El pantalón que es En todas las sientas De la República Dominicana Ahí Quiero un punto tres Vintini, tú sabrás So you know El traveling Angel is ring Angel is ring Angel is ring ened Angel is ring Angel is ring Angel is ring Si te descuidas, si te descuidas un ching, ya te dirigen la orquesta. Te voy a perdonar eso porque soy un disco de sujeto, mi hermano. Ah, pues ellos que arrancaban. Mira, pues ellos. Solo que sea de los mismos están perdonados. El dueño está aquí. Vintini el pantalón. Quiero punto tres. Vintini el pantalón. Quiero punto tres. Vintini el pantalón. Cero punto tres. Vintini el pantalón. Cero punto tres. Vintini el pantalón. Cero punto tres. Vintini el pantalón. Quiero decir. ¡Ay! ¿Tú no querías mambo? Exactamente. Ahora sí. Bueno, la primera pregunta para el revés, Jeffrey. La fanfarra, maestro. La fanfarra, la fanfarra, la fanfarra. Atención, Alba. El Jeffrey. No es Ale Macías. Llega ahí. No es Harry Ramírez. No es Enrique Crespo. No es Jali David. No es Mía Cepeda. No es Cheíto. No es Francesco. No es Jonathan. No es Licenciado. No es Robert. No es Vintini. Pero a mí me dicen que el Jeffrey es pájaro. ¿Cómo? ¡Claro que no! Yo no sé. El Jeffrey es tan caballero que hasta no se dio la silla y mira dónde se quedó. Sí, porque son cuatro. Gracias, Pablo. Hay cuatro ahora aquí. Georgie. Cuatro damas. Ahora, yo te pregunto a ti. Retira eso. Yo te pregunto a ti. Te pregunto públicamente. ¿Qué tú tienes en contra de los pájaros? Ay, juégatela que te maquillan, juégatela ahí. Tú eres muy macho. ¿Tienes miedo, Georgie? No, no, no. No, pero ella me cae bien. Digo, él me cae bien. El Jeffrey. No, señores. Lo que pasa es que ustedes saben que la trayectoria musical de un artista, ¿verdad? Hay diferentes transformaciones. Yo no tengo la culpa que es la primera vez que tú traes un artista aquí. ¿Cómo? Ay. ¡Señores! ¡Señores! ¡Uno! ¡Fuerza! Después de mí, tú vas a tener que traer a Toño Rosario. Si no, tu programa no se lo hace. Entonces, ¿lo demás qué son? Después Omega. A ver si superan esto que pasó aquí. ¡Go! Georgie. ¡Georgie! Entonces... Él está desviando la respuesta. Sí. Y de último... Espérate, dime. Sergio Vargas y Fernando Villalota. ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Ay! Tú lo estás mencionando todo. Ya tú mencionaste Omega. Es a ver si superan eso. Es un reto. ¿Qué ustedes creen, muchachos? ¿Eh? ¿Quién es el mejor? Dice lo contrario, te cancelan. ¡Atención, cachicha! Este es un país democrático. Señores, ya fuera de... Es verdad, es verdad. Fuera de relajo, quiero dedicar un minuto de silencio a un hombre que todavía yo no entiendo. Yo estoy en shock en la muerte a distiempo de una persona como Reinaldo Paré. Un hombre que, dentro de esa cara fuerte que se podía ver, yo descubrí que era un hombre bailador. Un hombre que le gustaba la música. Y de verdad que el pueblo necesita que se aclare este hecho porque Reinaldo no era de su familia. Reinaldo era del país y del pueblo. Y yo puedo decir que, aunque mucha gente comente, quiero decir esto públicamente y lo siento en lo más profundo de mi corazón. Quizás mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo. Pero el PLD trajo el progreso al país. Trajo el adelanto. Independientemente de que muchos pledeístas se hayan olvidado del pensamiento de Bosch. Pero han hecho un trabajo excelente, como va haciendo Luis Abinader, un trabajo excelente. Ojalá que este país pueda salir adelante y que se acabe la impunidad, la delincuencia. Y que nosotros los dominicanos nos sintamos seguros aquí en este país. Un minuto de silencio. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído, que ya no vuelve a brojar, porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va... Gracias. 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 Bueno, Sheila, Jeffrey, estamos condolidos con esta muerte de nuestro gran amigo Reinaldo Párez Pérez. Entonces, la pregunta, Sheila, para Jeffrey, ya. El mundo sigue su agitado curso y tenemos que seguir por el camino de la alegría con este programa George Internacional. Adelante. Así es, vas a los restos de don Reinaldo Párez Pérez, un gran líder. Señores, estamos aquí con el Jeffrey, ¿verdad? Que ha sido por décadas. No te quiero maltratar a nivel de edad, claro que no, ¿eh? No es mi intención, pero tú eres una institución dentro de la música y la cultura dominicana, siempre controversial, innovador, un hombre con agallas, de armas tomar. Pero hay una pregunta que definitivamente creo que copa la curiosidad de la gente y es que te vimos dando unas declaraciones que hasta cierto punto como que nos asustan un poco. Es verdad, Jeffrey, ¿es verdad, Jeffrey, que tú tuviste un encuentro con el enemigo malo? Sí. ¿Con el diablo? Sí. ¿Y qué pasó ahí? De verdad que de ese tema no quiero hablar porque recibí muchas amenazas. ¿Recibiste amenazas? Sí. ¿Pero de quién? De ese mundo iluminati. No. Perdón, señores. Como no siento hablar. La emoción se desborda en estos momentos. Es inevitable. Que el que nunca me llamó, ni siquiera para darme un consejo. Y en mis bajos no me buscó. No es digno de mi tiempo, no. No me he creído ser más grande que nadie. Trabajé muy duro para estar aquí. No he tenido suerte por ser tan confiado. Están mis familiares. Me aprovecharon de mí. Suélteme, que mi vida es mía. Que mi vida es mía. Tengo a Dios de guía. Y me va muy bien. Usted ni nadie me nublará mi vida. No viva mi vida. Que me va muy bien. Usted nunca me llamó, ni siquiera para darme un consejo. Si en mi baja o se no me buscó, no es digno de mi tiempo. No, no me he creído ser más grande que nadie. Trabajé muy duro para estar aquí. No he tenido suerte por ser tan confiado. Hasta mis familiares se aprovecharon de mí. Suélteme, que mi vida es mía. Que mi vida es mía. Yo tengo a Dios de guía. Y a mí me va muy bien. Usted ni nadie me nublará mi vida. No viva mi vida. Que me va muy bien. No es lo mismo ser un día que te dejes humillar. Las experiencias de la vida ya me han hecho madurar. En lo que hago soy un fenómeno. Yo no tengo rival. Mi competencia soy yo mismo. Por eso soy el final. Tendrán de criticarme por la forma en la que estoy. Pero eso es pura de más. Quieren tener mi confort. No le guardo rencor. Porque no vale la pena. Es que ninguno de ellos ha resuelto mis problemas. Suélteme, que mi vida es mía. Que mi vida es mía. Yo tengo a Dios de guía. Y a mí me va muy bien. No le deje ni nada. Y me nublará mi día. No viva mi vida. Y a mí me va muy bien. Y a mí me va muy bien. Y a mí me va muy bien. No le deje ni nadie. Me nublará mi día. No viva mi vida. Y a mí me va muy bien. Mambo. Mambo. A Mauricio. Mira Chepe. Que siga una alegría. Ahora sí. Mambo. Papierito. Dale mambo. 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 Lo mejor es. En el 10 el lunes. Lo mejor es. Mambo. 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 Que viva el mire. Mambo. 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 Suélteme. Que mi vida es mía. En mi vida es mía A Filadelfia Aquí está el Cantalindo Y él quiere que ustedes conversen con él Cantalindo la muchacha Mi gente de Nueva York Mi gente de Estados Unidos Yo soy del Bronx Buenas tardes Buenas tardes Hola Buenas tardes Hola Que llame otra vez Ahí está la pregunta Buenas tardes No, la línea Hola, buenas Sí, Jeffrey Sí, buenas tardes ¿Cómo está? Un placer How you doing, sir? Vamos bien El Jeffrey Es el hermano Con Julio Alcántara El 20 de mayo Ey, Julio Ay Ese era uno de la gente Que me daba trabajo Cuando yo cantaba En los bares y cantinas Cuando llegué a Nueva York La gente que apostó Al éxito del Cantalindo Un placer, hermano God bless you Otra llamadita Paola, dale para allá Y Sheila y Isabel 689-0505 Vamos a ver Qué le quieren preguntar Al Jeffrey Dime algo ¿Te sientes cómodo Con esa falda Y todo eso ahí? Sí No importa Los comentarios negativos ¿Verdad que no? Yo soy una persona ¿Tú crees que? Vamos a Espérate Perdona que te interrumpa Me gustaría Ver a Georgie Un día así ¿Qué tú opinas? Yo lo vería bien Lo que tiene Que bajar la barriga Yo me vería Una morena Buen Sí Una morena Salta La mujería Baja la barriga Ay Cógelo ahí Cógelo swing Pero pónganle una música De stripper Un morenón Sí Un morenón Georgie Ponte creativo Y ven así el sábado Esa es la camisa Pero si yo me ajusto Hay camisa con barriga A ver Mira, Celio Valga Está flaquito Ya viste Pero no de barriga Pero no de barriga La llamada Atención Mírala ahí Ok, vamos a Hola Hola Buenas tardes Buenas tardes Con quien hablamos Quería preguntarle Quería preguntarle A A Jeffrey Sí Si Él podría O tiene su Repertorio Mi tierra Sí, claro Sí, es de dónde Nos llamas Corazón Se llama aquí Del Bronx Del Bronx Mi gente del Bronx Gun Hill Road 209 Street Es el bloque mío Sí Por aquí un poquito frío Pero tranquilo Está frío Mirándose Programazos que tienen ahí Saludo a Alba Cedeño Allá En la Grand Cancars En la 3164 De Grand Cancars Vamos a ver Otra llamada en línea Hola Hola Sí Vamos a ver Al 8096890505 Vamos a ver Qué le quieren decir Decir al Jeffrey Este canta lindo Sí, estamos ahí Con la llamada Hola Mi gente de New York Manhattan Brooklyn New Jersey A ver La gente de Queens Hola Ahí está Jeffrey Esa llamada es tuya Hola Hola, buenas tardes Hola Hola Sí Desde el Bronx Hola Un saludo ¿Con qué hablamos? Sí Sí Sí, desde el Bronx ¿Con quién? Adelante mi amor Estás en el aire El Jeffrey Te está escuchando Sí, habla Quirino Tapia Desde el Bronx Quirino Un gran placer saludarte ¿De qué parte del Bronx? Estoy por aquí Casualmente En New York El Bronx Pero ¿Dónde? Estoy próximo al Gran Conco Ok, salúdame el Cherry El Cherry Skull Ok Ya él salió de ahí ¿Con quién es el seguidor de tu música? Gracias hermano, gracias Otra llamadita para el Jeffrey Félix Heré La gente de Younger En Pensilvania Estaban llamando Pero se cayó Vuelve la llamada Vuelve a llamar Ahí está Una llamadita por favor Buenas tardes Saludos Buenas Su nombre caballero ¿Y de dónde llama? El Grande De San Pedro De San Pedro De Macorís ¡Ay! ¡Dale ahí! San Pedro San Pedro De Macorís Mira, mira, mira San Pedro Ahí, mira San Pedro De Macorís San Pedro Hola mi amor Dinos tu nombre El Grande Corazón, baja un poquito tu televisor Dijiste Chris Yo entendí Chris el Grande ¿Verdad? Yo no entendí Jeffrey el Grande Ah, Jeffrey el Grande Gracias, gracias Dios es el Grande Pero Díganme ¿Qué tiene que decir eso? ¿Qué tiene que decir? Tú estás en el aire Mi amor ¿Quieres decirle algo más Al Jeffrey? Jeffrey, dime Jeffrey ¿Qué es lo que es? ¿Todo bien? Estamos bien Estamos bien Yo soy Yo soy de Angelina Tú sabes que lo que es Coccolo 100% Jeffrey ¿Es una imitación Del Del Gran Toño Rosario O es Original tuyo Es tu propia inspiración? Todo está hecho Esto es un look escocés Sí, me gusta eso No hay que inventar nada Porque Dios hizo todo Y Ok Tú también Sí, Toño lo hizo una vez Pero el Cantalindo Lo viralizó ahora Sí Ey Gracias mi amor Isabel, otra llamadita ahí Vamos a ver Isabel Toma el teléfono y dice 809-689-689-689 Sí, ahora lo digo En Yeset El lunes Lunes Junto El 25 en el Hard Rock En Hard Rock El 25 El 12 estamos en Santiago ¿Dónde? El 12 Wilson Sue La gente llama Wilson Sue Ah, con Wilson allá Con la gente de Directo al show La verdad Directo al show Mira a ver Isabel Ahí está en línea Hello, buenas Hello, buenas Buenas tardes Buenas tardes ¿Y desde dónde nos lleva? Desde el Bronx Hey Esa es mía The lady First Yeah Este Jeffrey No te lleve De lo que la gente diga De lo que comenta Porque la gente siempre Tiene hambre De terminar con la vida De alguien Así que tú estás con Dios Y nada puede contra Dios Si tú estás con Dios Nadie puede contra ti Gracias, gracias Cuídate mucho Y síguese adelante Gracias La canción Suélteme Es para contestarla a mucha gente El cantalindo estaba tranquilo en casa Ahora estoy número uno pegado Entonces la gente que sigue hablando El cantalindo Se llena la caleta Ay, qué bien Eso merece un aplauso Claro que sí Tenemos otra llamada en línea Buenas tardes Buenas tardes Sí, adelante amor Tu nombre Bueno, mi nombre es Juan Nolaco Un saludo para Rafelito Mi ex compañero Georgie Y al mismo tiempo Decirle a Jeffrey ¿Cuándo viene para el estado de Pensilvania? ¿De dónde nos llama, cariño? ¿Dónde estás tú, amor, ahora? Estoy en Pensilvania ¡En Pensilvania! Atención, Feli Jerez En Instagram están los números de allá Feli Jerez Vamos para Nueva York Yo creo que en febrero, marzo La gira Así que una gira completa Hace mucho que los merengueros Hacen una gira Más de 30 bailes Vamos a tocar en Estados Unidos Amén De Estados Unidos Vamos a Europa Ya comenzamos a sonar en Colombia Mi gente de Colombia Atención El cantalindo sonando chancho Allá La gente de Cristian Nodal Madejan la carrera del cantalindo En Colombia y México ¿De Cristian Nodal? No El mexicano Qué bien Gracias, mi vida Gracias por estar con nosotros En Sintonía desde Pensilvania Tenemos otra línea también ahora Hola ¿Qué tal? DJ japonés La gente de Boston No han llamado Hola Es verdad Champion Hola, ¿qué tal? Está ahí la llamada Se fue, se cayó Vamos a continuar entonces acá 8-0 Ahí está la línea Ahora sí Ahora sí, hola Hola Hello Adelante, estás con Georgie Internacional En vivo Sí Desde Loren, Massachusetts ¡Loren, Massachusetts! ¡Hey, Loren! ¿Tú recuerdas que el cantalindo pegó la Chacabana? Sí, yo me acuerdo Perfectamente Lo que el cantalindo hace De una vez se va a virar ¡Vamos! Lo que el cantalindo hace De una vez se va a virar Lo que el cantalindo hace De una vez se va a virar Tengo que manifestar Que Vitini me debe medio millón de pesos ¡Vamos! El público El público El público que esté atento El próximo sábado A ver quién supera esto Bueno Nadie lo supera Tú estás retado ya Otra llamada para el Jeffrey La gente de Estados Unidos Que se motiven Quiero llamar a Estados Unidos Con el programa Georgie Internacional Saludando A toda esa gente Que están en sintonía En sus hogares allá Que están en contacto directo Con este programa Georgie Internacional Estados Unidos Es la forma más fácil De usted viajar ¿Cómo? Irse en avión Bueno Mira Aquí tengo que el lunes Está en Jet Set Junto a Mi amigo Bonnie Cepeda Yo quiero las mías Porque yo estoy fija Los lunes en el Jet Set Déjame darte dos Porque vayan mujeres de primera ¿Tú ahí, Sheila? No Yo voy Si me invitan De manera directa En el Jet Set Yo tengo mi mesa fija Este lunes Aquí está, Paola Aquí está, Paola Don Cepeda Y el Cantalito El Jeffrey Este lunes Sheila quiere que tú lo invites tú Que le digas tú Y las de Sheila Las de Sheila Sí, Sheila Ahí va a la de Sheila Sheila es mía con papeles Sheila te invito Llévasela tú Que ella quiere que tú se la lleves Ay, ay, ay Sheila Para ti y para tu marido Espera, no digas eso ahora Llévala eso a ella No te luce No te luce Sea creativo Bueno Tenemos que el Jeffrey ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Qué tiempo? Pero otra llamada Que la gente quiere saber Bueno 8096-890505 Dámeme Aló Buenas Va a pasar de Paola Dígame su nombre ¿De dónde nos llama? De Nueva York ¿En qué sitio usted está En Nueva York? En Manhattan Saluda a Mechero Allá en la Que le diga a Jeffrey Que le queda bien Esa ropa a Jeffrey Gracias, gracias, gracias ¿Y quiénes están con usted Ahí viendo la televisión Ahora mismo? ¿Quién está con usted ahí? Yo y mis maridos ¿Usted y su marido? Pero, pero ¿Usted cree que su marido Se puede animar También a vestirse igual Como se ve el Jeffrey? Bueno No me gustaría Pero a Jeffrey Le luce Porque era el tío Gracias Ya sabe No, porque es un artista Se ve muy bien Muy bien A Jeffrey le luce Porque él se ve muy bien Él es un artista Él puede vestirse como él quiera Ah, tú es Muy bien Ahí Una última llamada Para que el Jeffrey Continúe aquí Vamos a ver mujeres Hola, buenas Hola, hola Vamos a ver Al 8096-89-0505 Vamos a ver Que la gente le quiere preguntar O decirle Al Cantalindo Estamos recibiendo Llamadas internacionales Y ahora vamos a presentarles En este momento Un video especial Para todos ustedes Pero antes la llamada ¿Verdad? Antes la llamada Correcto Vámonos con esta llamadita Hola, ¿qué tal? Hola, hola Ahí está No te escuchamos, mi vida Pero estás en el aire Hola Sí, buena Mira, le hablo desde el Bronx En el área de For and Low For and Low No es la ropa Es el estuche Ah, bien Gracias ¿Cómo te llamas, corazón? Lourdes Núñez Desde el Bronx For and Low Óyeme, la gente del Bronx Encendida Qué bueno, mi vida Besos para allá Por toda la gente Que tenemos acá Dominicanos Que son nuestros Continuamos entonces Acá tenemos otra llamadita Otra llamadita Vamos a ver Repetir el número de teléfono 809-689-0505 Para comunicarse directamente Y en vivo Con el Jeffrey El cantalindo Bueno, ahí está Tenemos la línea ya Hola 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 Hay un pequeño delay Hola ¿Qué tal? ¿Estás en el aire? Sí, mi amor Te escuchamos Dale, dale Que estás en el aire Esta llama Carmen Famine De Nueva York ¿De Nueva York? ¿De qué parte? De Nueva York Sí, de aquí De Washington Heights De Washington Heights Mirando Mirando lo lindo Que está el Jeffrey Con esa ropa Muchas gracias Muchas gracias A la gente Es mi muchacha Como mi hijo Gracias Doña Enfócame aquí Señor director Enfócame aquí Y usted nada más le dice Que es el Jeffrey Que está lindo Dígame No, y tú Hoy es que moreno Lo que pasó Esa mujer es tan elegante Exacto Muchas gracias Miren Jeffrey tiene algo Que decir importante Para todos ustedes Adelante Jeffrey ¿Dónde está la gente Que apostaron A mi fracaso? Sí, es verdad Que dijeron que el merengue No se iba a pegar Número uno El Canta Lindo Con dos temas En la radio Más de 900 tocadas Semanal Miguel Ángel Ortega Tú eres muy fuerte Y dijeron que tú No tenías ninguno Caballos Y yo fui por allá Y me monté En esos caballos ¿Verdad? Deja que la gente hable Que la gente hable Exacto Deja que la gente hable Y usted no tendrá problemas Eva, una última llamada Ahora para Jeffrey Quiero ver qué es lo que pasa Aló, buenas, buenas Aló, buenas, buenas Buenas tardes Ya la llamó Rodríguez Del Brón Ah, Del Brón Adelante para Jeffrey Mi gente del Brón Sí, quiero hablar con Jeffrey Sí Y saludarlo Y decirle que este traje Que tiene es muy bonito Gracias, gracias, gracias Gracias Y sí A ver si también Si ya para último también Aunque sea una estrofita De mi tierra Una estrofita Sí De mi tierra El merengue El disco de mi tierra Vamos a escuchar Este merengue Que hace honor A la dominicanidad Mi tierra Tiene balmeras Como la tierra caliente Mi tierra Mi tierra Tiene montaña Y tres mares Y tres mares De la besa Mi tierra Dominicano soy ¡Atrugado! ¡Vamos a mi éxito! ¡Avanza! Yo he rotado De acá Para allá Mujer yo voy sin mentiras Pero te cuido por Dios que nunca llorará Por lo que ha sido y por lo que fue mi santa vida Que yo he rodado de acá para allá Y se lo voy sin mentiras Pero yo te cuido por Dios que nunca llorará Por lo que fue mi vida Mujer yo voy sin mentiras Y cuanta mujer es buena, cuanta mujer es chula Y yo sin ninguna, y yo sin ninguna Que cuanta mujer es buena, y cuanta mujer es chula Y yo sin ninguna, y yo sin ninguna Que un consejo te va a dar Que no mire mujer y ajena, te puede meter en problemas O nire mujer y ajena, te puede meter en problemas Para pa 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 Pobre diablo, pobre diablo Oh, en la vida soy un Jeffrey enamorado Yo soy un pobre tonto, avergonzado En la vida soy un Jeffrey enamorado Pobre diablo, pobre diablo En la vida soy un Jeffrey enamorado Llame a Cacao, llame a Jeff Llame a Maury, que yo la amo Que yo la quiero, que yo la adoro Llame a Neco, ese es mi tesoro Que pobre diablo, ay pobre tonto Franklin Dambora, yo la amo Ah, ah, boom, boom Vamos Jiménez Pati, ah Hey Otro mano, no No, 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 no ¡Dele, papá! ¡No fuimos! Gracias, mi gente, que Dios lo bendiga Que yo lo bendiga todo, lo quiero mucho, lo quiero un ECC, bello sonido Gracias por ver el video